¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club, buscando una Blue Gem. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en el sorteo del cuchillo semanal que vamos a sacar en el vídeo de hoy. Y antes de empezar al meollo, vamos a ver cómo se añade el balance. Tenemos G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos, por supuesto, skins, tarjetas, regalos que podemos comprar con Paypal, PaySafeCard y KingWin. Compramos la tarjeta y canjeamos el código. Y por último, criptomonedas. Así que ahora sí que sí, vamos al lío, chicos y chicas. No sé qué cajas abrir, la verdad, porque hoy el objetivo es muy claro. Es conseguir la Blue Gem, intentaremos acá algún cuchillito que puede ser para vosotros. Si no es Blue Gem, si no me lo quedo yo. No, el cuchillo que salga. Venga, vamos a hacer una cosa. El cuchillo que salga, os prometo que va a ir para vosotros. Empezamos con una batallita, chicos y chicas. De momento nos estamos comiendo un buen mondongo las cosas como son. Nos ha pulverizado, a no ser que aquí le remontemos. ¡Ojo! Ni de coña, ¿no? Yo creo que nos gana por bastante encima. Sí, sí, o sea, nos ha ganado por casi 20 dólares. Enhorabuena. ¡A luz! Eres el ganador de esta batalla. Pues no empezamos de la mejor manera posible. No sé si ahí habrá alguna batalla más interesante. Parece que no. Así que toca recuperar el dinero, chicos y chicas. ¡Vamos al lío! Tres cajas de 70 pavos buscando la mejor de las suertes. ¡Perdonad que me he equivocado de botón! Vamos a ver. Desert Eagle, Princeton, Princeton. Y por último, Aka Wasteland. Creo que no vamos a conseguir lo que nos gusta. Me voy a quedar con la Desert Eagle porque me parece una de las más bonitas, sin lugar a dudas, de todo el juego. Tenemos la Blaze. Tenemos la Princeton. Venga, va, dame algo bonito. Aka Simov. AVP a Simov. Creo que la AVP si está en buen estado. 69 dólares. Bueno, mejor que antes, ¿no? Bastante mejor que antes. Quitamos aquí y vamos a por otra. A ver si tenemos mejor suerte. Os recuerdo que abriendo cajas en esta página, chicos y chicas, os van a dar cajas gratis. Balance gratis, skin gratis. Simplemente porque os dan puntitos para abrirla, ¿vale? Así que si sois clientes que le abrís bastante veces, chicos y chicas, de nuevo, cuchillito. ¡Ole! 87 dólares. Pero esté tranquilo que no va a ser el del sorteo. Quiero daros uno mejor. Venga, va. Dame otra alegría. Un par de cuchillos sería sensacional. Es complicado de cojones las cosas como son. Me voy a comer cinco. Cinco scouts, ¿no? Pues hala. He pedido dos cuchillos. Pues Skinclam me dice, venga, a tu casa, parguela. Vamos a ver si la otra caja que es esta de aquí, que es exactamente lo mismo, ¿vale? Es una, si no me equivoco, SG o Mac o cuchillo. A ver cuánto no están aquí. Esta vez suele dar bastante menos cuchillos, la verdad. Vamos a ver si tenemos más suerte en la siguiente apertura. Éxate cuenta que pierdes... Si te toca lo peor, es como que pierdes la mitad del dinero. A ver si tengo suerte y me cae alguno. Pero lo dicho, entre esta caja y la de antes siempre usan la silver, tío. Le voy a dar una última vez porque no creo, ¿no? No creo que tenga tan mala suerte. Menos mal, muchas gracias. Por favor, alguno... ¡Oh! Este vale. El bayoneta vale. No me jodan. ¡200 seguros! ¡Let's go! Pues fijaros. Nos hemos gastado 300... Bueno, no. Nos hemos gastado 300, pero nos han devuelto 50 cada vez. Así que unos 200 dólares hemos invertido para que nos dé de vuelta 280. Vale, bien, bien. Bueno, buen cuchillito. Puede ser del sorteo ahora que lo pienso, ¿eh? No sé si sacaré alguno mejor. Vale, vamos a darle caña a... Pizza Flag. La caja de stacks, va. Esta ya la llamo la caja de stacks porque es la que me recomendó. Y ahí se quedó, ¿no? Una vez tuvimos muchísima suerte. AWP, bien. Necesitamos algo más para que nos haga rentable porque estos son 100 en dólares. Es la mitad de lo que hemos invertido. Venga, va. Es que si da una Fire Serpent, una Onita IG, ya te aseguras ganar pasta, tío. Dos, tres... ¡Ay, mi madre el bicho! Esto es duro, ¿eh? Esto es muy duro. ¡Stacks, titán! Eh, vale. Ah, vamos a ver. Venga, voy a ir a la Skin Club God, que esta es una caja que me da mucho miedo porque pocas veces, la verdad, me ha dado algo renombar... Eh, renombra... Es que no sé ni hablar. ¡Renombrable! Por favor, es que estoy nervoso, tío. Me estoy llevando un tortón en cada caja que abro. Bueno, no está nada mal, la verdad. Exceptuando esta de aquí, que la tengo repe. Eh, nos hemos invertido 250 y nos ha devuelto 240. Nos quedan 212. Vamos a ver si tenemos suerte, va. 198. Y vamos a los upgrades. Venga, va. Ahora me dé algo. A ver si me da algo tocho para sortear, tío. ¡Uuuh! A ver... Sí, ¿no? 185, por más o menos lo que hemos invertido. Os quedo aquí, chicos y chicas. Las toca el turno de conseguir las Case Hardenet. Así que vamos al lío. Eh, personalmente, lo que me suele interesar más a mí son las AKs. Que, como veis, ya están subiendo una barbaridad de precio. Y os recuerdo que aquí te puede salir cualquier cosa. O mucho azul, o muy poquito. Eh, depende si Skin Class les ha hecho un vistazo. Como entenderéis, hay miles de... Eh... Bueno, voy a darle un 50%. Hay miles de personas que depositan skin día a día. Así que no revisan todas ni de coyes. Que es humanamente imposible. Vale, tenemos el primer AK. Perfecto. Lo hemos conseguido. Me gustaría llevarme tres al menos, tío. Vale. Eh... La soltamos. Le damos a actualizar. Y vamos a ver... ¿Qué nos podemos llevar? Otra... Otra podemos... Bueno, voy a llevar una Wellborn. Un poquito de... Una de cal y otra de arena. Pero va. Creo que vuelve a la derecha, ¿no? Atención. La derecha de la suerte, chicos y chicas. 128 dólares. Perfecto. La tenemos. Voy a coger este filtro, este tío. 67%. Tiene que ser izquierda ya, ¿no? O sea, ha salido dos veces derecha. Madre mía, la calculada que hemos conseguido, chicos y chicas. Conseguimos. Los Keys Hardenet. Así que, como siempre, lo que vamos a hacer es retirarlos. Y a partir de aquí, una cosa. Decidme qué cuchillo os gusta más, ¿vale? Si os gusta más el Bayonetta o el Survival. Y nada, el que más os gusta es el que sorteo para la semana que viene. Para uno de los depositantes, ¿vale? Así que, chicos y chicas, dicho esto, vamos a ver si hemos tenido suerte. Y vamos al lío, chicos y chicas. Ya estoy en el juego. Así que toca ver si tenemos algo de suerte. Empezamos. Oye. Está hecha mierda. No nos vamos a engañar. Pero la combinación. Esta pegatina de aquí. Voy a ver ahora mismo cuánto vale. Simple curiosidad. Porque creo que vale bastante la de Stewie. Bueno, no vale. Vale 3,20 euros. Es que están subiendo bastante. Creo que no hay foil ni nada. Así que supongo que será ancho. Que sea 10 euros en pegatinas. No es la gran cosa. Vamos con la segunda. Que está peor, chicos y chicas. Joder. Qué mala suerte estamos teniendo con esta puta serie. Al principio conseguía mazo azul. Últimamente me estoy estampando. Y por último, este cuchillo. Que se da para uno de vosotros. No ha habido suerte. Algún día sonará la notería. Espero que estéis todos ahí para ver ese momento. Y dicho esto, chicos y chicas. Aquí acaba el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos esta tarde con más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.